El presidente Luis Abinader en la semanal, la rueda de prensa que da semanalmente en el Palacio Nacional, en la réplica de las mañanitas del presidente Andrés Manuel López Obrador y esa misma vaina, el presidente dijo que las relaciones con Haití o con la frontera, cuando anunció algunas medidas que iban a flexibilizar poco a poco la apertura de la frontera, pero dijo que la vida en la frontera y en Haití no iba a ser la misma. Eso no lo aclaró a los medios de comunicaciones y a los periodistas que le inquirieron al respecto, pero sí anunció la construcción que se está efectuando, no es que profundizó en el hecho de cómo se iba a terminar el canal, la vigía, para desviar nosotros el cauce del río Masacre, para, digamos, de algún modo paliar lo que se está haciendo del otro lado de la frontera. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, desviar, no, es como... Aprovechar, aprovechar... Acuérdate que desviar es lo que está en conflicto aquí, esa palabra, es lo que se le está acusando a los haitianos de hacer con el río y que no está permitido en el tratado desde el 29. Lo del canal de la vigía es como... Es como anteponer... Es como anteponer una salida previa a la salida de los que quieren hacer los haitianos. Es como para que no le llegue la suficiente cantidad de agua a lo que los haitianos pretenden desviar del río. Es como un adelanto, güey. Yo sé, técnicamente no es desviar, pero en la práctica... Es lo mismo. Es lo mismo, porque es tomar el agua. Es tomar el agua con una serie de bombas. Para que no les llegue suficiente a ellos. Pero yo digo, yo tengo el problema en mi casa. Los vecinos, en mi casa llega dos veces agua a la semana, ¿verdad? Yo no tengo la ladrona. Hay un problema de conexión en mi casa, de tubería, papá, que hay que resolver. Pues no tengo ladrona. Cuando llegue el agua, todos cogen agua, menos yo. Exacto. Eso es lo que va a pasar con los haitianos. Ya, no me llega, no me llega. O sea, no me llega el agua porque todos los vecinos con la ladrona me han succionado la vaina. Entonces tú ves que llega el agua a las 3 de la tarde. Los vecinos no se han dado cuenta. La verdad, caudalosa, llega el agua a mi casa y de repente, nada, me quedo sin agua. Eso es lo que va a pasar en la frontera. Es una solución que se le ha ocurrido al presidente Luis Abinader que para mí nos va a traer mucho más problemas que el cierre de la frontera. Porque yo he dicho aquí que ya nosotros hemos perdido la guerra, la narrativa ante la comunidad internacional, ante la opinión pública internacional, porque la comunidad es como que una élite, un organismo, sino ya ante el público general internacional. Porque lo que se vende, lo que se está publicitando es lo que la gente está creyendo a nivel internacional. Es que, bueno, la República Dominicana le ha quitado el agua al pobre país haitiano. Así que estamos. Y que tenemos un presidente, un tirano como presidente. Eso es lo que se puede escuchar a nivel internacional. Entonces, con esta medida, eso fue con el cierre de la frontera, para evitar que los haitianos tomen el agua. Ahora, con esto del canal de la vigía es que el agua no le llegue. Eso va a reforzar más esa narrativa. Y, señores, Haití es la víctima del sistema capitalista. Es el cargo de conciencia del sistema capitalista. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que había que tener mucho cuidado. Y yo creo que los otros gobiernos, como el PLD, el mismo Perlito Mejía, tuvieron mucho cuidado de tomar medidas muy extremas con los haitianos. Por eso es que usted ve aquí que no hay deportaciones masivas, que se toma el tema muy delicadamente porque es que te va a caer todo el mundo arriba por Haití. ¿Me entiendes? Entonces, este fue uno de los mayores errores políticos que, desde cuando Trujillo se atrevió en el 37 a hacer lo que hizo con los haitianos, este, señores, ha sido el mayor error político. No, 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 pero no. Desde la masacre, sí. Pero no hay comparaciones, no, olvídate. No, no, pero él habla de un error político. Porque lo que pasa es que tú tienes que ver ese tema del que habla José Maracayo, independientemente del saldo. Es muy lamentable eso. Pero si tú lo analizas, como lo dice Maracayo, con una distancia y geopolíticamente hablando. Pero no solamente la distancia, es en sí el contenido del acontecimiento. Espera, espera, espera. Pero yo no estoy comparando... Geopolíticamente hablando. Decisión. Decisión política. Decisión. O sea, ha sido lo peor desde la masacre. Yo estoy totalmente de acuerdo. No, yo no creo eso. Ni siquiera Joaquín Balaguer, que sugirió en sus libros, hasta medida de apartheid, con el tema de Haití, ni siquiera se manejó así. Él le compraba por detrás o permitía el trasiego de labriegos haitianos para trabajadores, para trabajar la caña, para mantener contenta, tanto a esa clase, a esa élite de explotación cañera, como a esos trabajadores, como a esos ingenieros, constructores, que iban, verdad, que iban subiendo en su gobierno. Entonces, ni Balaguer se manejó de esa manera. Yo creo que... Yo he escuchado decir al general Soto Jiménez, y yo me sumo a esto, y lo cito a él porque de él viene esto que voy a decir. Él dice, a mí me importa, a mí me importa lo que sucede en la República Dominicana, no lo que suceda allá, como buen dominicano. Error. Como buen dominicano, yo estoy de acuerdo y yo me sumo a eso. Error. No, no, no. Finalmente, primero tienes que ver... De un hombre que fue ministro de la Fuerza Armada. Primero tienes que ver... Error falaz. Primero tienes que velar... Primero tienes que velar por el bienestar de tu pueblo. Primero. A mí no me importa que la comunidad internacional o la opinión internacional, o como se diga, o como ustedes quieran llamarle, señale a la República Dominicana de no ser solidario, o de ser lo que tú quieras, algo negativo, hacia el pueblo haitiano. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que el pueblo dominicano primero tenga su seguridad, tenga soberanía. Primero velar por los intereses del pueblo dominicano y después... Soberanía. Y después... Estoy hablando desde el punto de vista de este problema que hay entre dos naciones, porque sabemos bien que ningún país de Latinoamérica tiene soberanía. Ningún país. Los norteamericanos gobiernan toda Latinoamérica y quizá parte del mundo. Y todo el mundo lo sabe. Pero digamos, en este sentido, en este conflicto de haitianos contra dominicanos, a mí me parece que sí hay que ser solidario con un pueblo. Sí, claro que sí. Y lo ha sido la República Dominicana durante muchos años, en diferentes circunstancias. Pero porque tú vas a tomar una medida y vas a pensar que la opinión pública habla mal de ti, que es una decisión política errónea, que eso no es lo adecuado, porque entonces la comunidad internacional te va a decir que tú eres esto, que tú eres un tirano. No, a mí me parece que no. Él está defendiendo al país. Y yo creo, y yo siempre lo dije aquí desde las semanas, hace dos semanas, esto que está haciendo Luis Abinader con este tema haitiano, le va a generar votos y va a ganar las elecciones de este próximo gobierno que viene. La va a ganar por mucho. Yo no soy gurú ni todo y vaina, pero a mí me da la impresión, por el sentimiento que tiene el dominicano de cómo se debe de tratar el tema haitiano, me parece que Luis Abinader está haciendo lo que el inconsciente del pueblo dominicano quiere y eso es mano dura contra los haitianos. Aunque no haya, digamos, un enfrentamiento violento entre dominicanos y haitianos en este territorio, porque no lo ha habido, no lo ha habido, a pesar de eso sí hay un resentimiento como de no, espérate, este es mi país. Ustedes nos han de alguna manera quitado ciertos beneficios, por ejemplo, hablando de las madres embarazadas que están en la clínica de Altagracia, por ejemplo, que a veces atienden mucho mejor o atienden más a mujeres haitianas que a las propias dominicanas. Sin embargo, el dominicano sí quiere como no, espérate, o sea, nosotros te podemos dar esto, pueblo haitiano, pero ya a partir de aquí ya no, o sea, ya estamos ahora nosotros, nos hemos cansado quizá de darte, la comunidad internacional no reconoce eso, no reconoce que la República Dominicana, el primero que salió en el terremoto del 2012 fue a Haití, digo, fue a Dominicana dando ambulancias y asistencia y demás, obviamente por la cercanía, porque después llegó la comunidad internacional, eso ahora hay que reconocerlo, después llegó Estados Unidos, Canadá y demás, pero el dominicano tiene ese sentimiento de decir, bueno, no, si somos solidarios, no somos malos, pero hasta aquí vas a llegar, o sea, no más, y el presidente Luis Abinader está haciendo eso, por eso lo critican mucho, que Danilo no hizo eso, que Lionel no hizo eso, etcétera, etcétera, pero él yo creo que ha visto los cambios del pensamiento del dominicano y del sentimiento que tiene hasta los haitianos, que precisamente ese tema lo cogió como estandarte electoral. Claro, lo cogió como estandarte electoral y es con fines electoreros, con fines electoreros, con fines asquerosamente electoreros, cuando en un discurso explicando las situaciones por las que ha llegado, dijo que el problema del canal comenzó en 2018. Sí, 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 estoy de acuerdo, sí. Tirándole toda la mierda al PLD, pero no al PLD, exclusivamente al gobierno de Danilo Medina. Entonces yo creo que, yo creo que no, no estoy de acuerdo contigo, Haití hay que manejarlo con mucha paciencia y con mucha sabiduría, que no hemos tenido en nunca. Aquí debe, aquí debe, disculpa, 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 aquí debió, hace muchísimos años, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, preparar diplomáticos jóvenes para que se hagan expertos en el tema haitiano, que hablen creol, que sepan influir incluso en Haití. Con Haití hay que saber danzar. ¿Tú sabes por qué? Porque este es de los pocos países, y yo no conozco otro caso. Lo estoy diciendo porque no conozco. Aquí lo que son expertos vendedores de visas dominicanas. Exactamente, aquí no somos descarados con eso. Pero aquí debimos, somos el único país, men, donde somos una sola isla y hay dos naciones. Dos naciones completamente diferentes en muchísimos aspectos. Hermanadas en otro, que es África. Tenemos de África, aunque no lo queramos ver, ¿no? Tenemos mucho de Europa, España, somos negros también, y somos mulatos también, ahí nos une ese vínculo. Pero hace mucho tiempo que se debió incidir en Haití. Yo recuerdo una conversación que tuvimos con nuestro gran amigo, el intelectual doctor Carlos Pineda. Recuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Que habló, ¿qué hacemos con los haitianos que están en República Dominicana? Hacerles que les duele la República Dominicana. Y es lo que no hemos hecho. Recuerdo que dándose entrevista, pocos meses después, cerraron un programa en Radio Nacional porque transmitía en Creol. Y Radio Francia Internacional, bien, gracias. Pero dime una cosa, güey. Bien, gracias. ¿Cómo pretendes que Haití haga lo que tú estás diciendo? ¿Por qué prohibieron un programa en Creol aquí en la República Dominicana? Por eso, por el odio. Por el odio que existe, por la xenofobia que existe. ¿Y qué argumentos? Que no se puede incitar a la transculturación. Muchísimas. Porque es de otro idioma. Otro idioma. Qué descarado. Pero Radio Francia transmite en francés, en inglés, en muchísimo idioma, varias veces al día para la República Dominicana. Yo recuerdo ese programa que estaba en la planta de... Teleradio América. Teleradio América. Creo que estaba en AM. Sí, estaba en AM. Sí, estaba en AM. Y en esa misma planta estaba Neon 89. Estaba Estudios Rock. Y en Estudios Rock y en Neon había un programa de música electrónica donde su locutor animaba en inglés. En inglés puramente. Muy bien. Pero la emisora 100.1. La 100.1. Es en Spanglish. Y habla muchísimo en inglés. Si tú no sabes inglés, no trabajas como locutor en 100.1. Bien. Pero espérate, porque ya no salimos del tema. Yo quiero que me conteste él. No, no, no. Espérate, yo quiero que me conteste él en su planteamiento. ¿Cómo pretendes que la República Dominicana haga lo que estás diciendo si el propio Haitín en su propio pueblo no lo hace? Haití, de entrada, es un estado fallido. En Haití no hay ni orden. El que está ahí ahora mismo como ministro, como presidente, no tiene ni siquiera el monopolio absoluto de la violencia. Quien domina ahí son las nueve bandas que están ahí. No están ni los Estados Unidos ahora, no están ni Canadá. Es decir, hay un desorden donde no es un estado. No hay un orden en ese sentido. No hay instituciones. No hay absolutamente nada en Haití. Maquil gente muerta de hambre. Gente tratando de sobrevivir. No hay una organización ni siquiera de familias. Entonces, ¿cómo se puede rescatar? ¿O cómo se puede hacer que la República Dominicana haga lo que tú quieres que haga? ¿Cómo? Yo no podría... Pero, ok, mira, por ejemplo, la frontera de los Estados Unidos con México. Para tú pasar, un mexicano pasar a Estados Unidos ilegalmente, tiene un nivel de dificultad alto y el precio es bastante costoso. Aquí, para un haitiano pasar de la República Dominicana a Santo Domingo, son 5 mil pesos. Si no quiere pasar mucho trabajo, si no quiere caminar mucho, porque si no, lo hace gratis, caminando y nada. Y hablamos de que ahora ha subido por el tema del cierre. Ahora está entre 15 y 18 mil pesos. Pero lo que te quiero decir es que nosotros no tenemos... Es que hasta que nosotros no le pongamos carácter a nuestra frontera y querramos disminuir el tráfico ilegal en la frontera, pues no vamos a tener moral para hablar de eso, de que los hospitales están llenos de haitianos, de que no tenemos moral para eso. ¿Me entiendes? Sí, estoy de acuerdo en eso. Eso es otro punto. Y otro punto es, tú hablas de la soberanía. Tú hablas que el presidente del cierre de la frontera es un acto de soberanía nacional. Para mí es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es un acto de sumisión a las órdenes de Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos, que siempre ha querido tener Haití deshabilitado, siempre ha querido que Haití sea un estado fallido. Recuerda que desde... En un momento, ¿eh? En un momento, no. En todos los momentos. Porque Aristí, por ejemplo... Acuérdate que los Clinton, cuando Clinton fue presidente, Haití estaba muy bien. Haití recibía recursos durante ese tiempo. ¿Y qué pasó con Aristí? Bueno, no, pero ya cuando no le sirvió... Haití no estaba muy bien cuando Clinton fue presidente. De hecho, cuando salen los Clinton, cuando sale Clinton del poder, todavía la fundación Clinton sigue suministrándole ciertas cosas a los haitianos para que puedan sobrevivir. Pero cuando ya no le sirve, entonces lo abandonan. Es cuando tú dices, por ejemplo, que ahí hay oro, que hay mil... ¿Dónde hay todo eso que los norteamericanos no están ahí cuidando ni resguardando todavía? Pero cada vez que llega un presidente que quiere hacer algo por Haití, es derrocado. ¿Y quién está detrás? Estados Unidos. Claro, claro que sí. Mira al presidente que mataron el otro día. O sea... Cuando hay visos de independencia, visos de independencia, de algo, ya, listo. Dijo dos, tres cosas que no le gustaron a los haitianos de Estados Unidos, ¡ay, casualmente lo mataron! ¿Me entiendes? Es decir, entonces, este cierre de la frontera, lo que busca es desastre... O sea, hacer más caos en la República de Haití. Más caos. ¿Me entiendes? ¿Pero a ti te importa más lo que pasa en Haití o lo que pasa en la República de Haití? Claro que me importa igual lo que pasa en Haití. Igual. No afecta directamente. Es que no se afecta directamente, viejo. No afecta directamente. Pero claro, hay más flujo migratorio. Hay más flujo migratorio. Si bien es cierto que yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú estás diciendo, si la frontera sigue así como está, no va a haber solución al problema haitiano-dominicano. Nunca lo va a haber. Pero yo me pregunto, han pasado 16 años del PLD. El PRD, cuatro, un periodo, ¿verdad? Con Hipólito. 16 del PLD, lo que llevamos de este PRM, que es la misma mierda del PRD. Y nadie hace nada por esa frontera. Es por algo. Es decir, tres ideologías distintas de partido político. Tres intereses distintos. Se supone en la República Dominicana y que la frontera siga igual, que el problema haitiano sigue igual, es por algo. Entonces, ninguno de esos tres partidos políticos que en su momento han gobernado la República Dominicana realmente han sido dominicanos, han sido norteamericanos. ¿Verdad? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿cómo contrarrestas eso? Siendo muy dominicano. Cerrando la frontera. Cerrando la frontera. Claro, eso es muy dominicano. Cerró la frontera. Y mira ahora cómo están. Los principales grupos económicos... Yo no estoy defendiendo a Binader. Pero una cosa, los principales grupos económicos que le dan un ching de respiro a los haitianos que viven por la zona fronteriza, están gritando ya, mira, vamos a votar haitianos. ¿Tú sabes lo que implica eso? Que cierre Codevi. Que cierre Haynes. Que cierren esa empresa de zona franca ahí. Tú sabes lo que eso implica, ¿no? Máitianos para la calle, pero más riesgo de que vengan para acá. Ellos y su familia. Entonces, no. Cerrar la frontera, yo no creo que sea una medida bonita e inteligente. Y más con lo que dijo el presidente, que no lo aclaró, que todavía mete a uno más como en temor. la frontera no va a ser igual. Y lo que pasa en Haití... La república dominicana no va a ser igual. Y lo que pasa... La república dominicana no va a ser igual. No, y la frontera... A raíz del cierre. A raíz del cierre. No, pero si él dice que no va a ser igual, algo sabe él que no sabemos nosotros. ¿Ve? Y si usted... Yo pienso que él se le zafó. Que fue incontinencia verbal. Porque no debió... No debió decir que no va a ser igual. Cuando tú dices eso de no va a ser igual, tú estás poniendo a uno en agua. Eso, eso para mí, para mí fue un huevo. Pero espérame, antes de irnos rápido, porque yo no estoy defendiendo a Binader. Yo no estoy diciendo, en ningún momento dije que yo estoy de acuerdo en el cierre de la frontera. Simplemente mi análisis va desde el punto de vista de lo que dije hace dos semanas. Este es un tema muy, pero muy sensible, pero al mismo tiempo es espinoso para el pueblo dominicano. Quizás nosotros, que podemos pensar un chin y que reflexionamos un poquito aquí y sabemos lo que hay detrás de bambalinas, pero el pueblo lo que finalmente quiere es lo que yo quiero poner en la mesa. O sea, yo no estoy defendiendo si está bien el pueblo o no, si Luis Abinader está actuando bien o no. Lo que yo estoy diciendo es que Luis Abinader está canalizando muy bien el pensamiento que hay en el inconsciente del dominicano para traducirlo en voto. Porque sabe que tiene un problema muy grave que es resolver. Y no solamente él, sino me parece que toda la clase política de este país tiene que mirar hacia allá, hacia esa frontera. No lo han resuelto por algo, pero vienen otros cuatro años de un nuevo partido que se desprende de la misma mierda, como he dicho. Pero finalmente es un nuevo partido que llega al poder por primera vez y quiere otra vez repetir y va a repetir después y Carolina y el hijo de Hipólito lo que tú quieras o el nieto de Hipólito. Están en esa mira, están en ese proyecto de nación a cuatro periodos más. Y saben que este tema no lo van a solucionar ahora ni lo van a solucionar ellos. Pero quieren marcar una pauta, quieren hacer, acuérdense que Luis Abinader en el año 2023 cerró la frontera, fue mano dura, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Porque eso quiere que se diga en el 2040. No sé si me explico eso. Sí, claro, lo que van a decir es lo mismo que estamos diciendo. Sí, del 37. Sí, van a decir que no es eso. No solamente eso, específicamente del PRD, del suicidio de Antonio Guzmán, de la matanza de Jorge Blanco. De la poblada del 84. Y del desastre del gobierno de Hipólito Mejía. Hipólito ahí, el mal manejo de la situación financiera. De la guerra en que nos metió Abinader con los haitianos. Entonces, ¿quién es la culpable de esa vaina, güey? ¿Quién es la culpable de que eso se siga? Es una historia cíclica, güey, en la República Dominicana, güey. Se repite y se repite. No, a lo que yo estoy diciendo que es el pueblo dominicano que tiene esa solución, güey. Un gobierno, un gobierno de partido que ni siquiera tuvo la capacidad de diseñar un logo de turismo, por no decir todas las ineficiencias de este gobierno que en tres años ha roto récord. Vamos a confiarle la solución de algo tan delicado como un cierre de una frontera que nos puede meter directamente en una guerra. Yo creo que el pueblo dominicano debería, lo que Abel le dijo a... que Abel lo dijo solamente por un asunto político, de que Abinader debería retirarse de eso. Yo creo que el pueblo dominicano debería pasar la bandera y decirle, por favor, ya no tome ninguna decisión sobre Haití. Sí, sí, sí. Usted no tome ninguna decisión sobre Haití. Usted no tiene la capacidad, usted ni su gobierno, de tomar una decisión tan delicada como esa. Bueno, señores, esto es La Quinta Pata, José Maracayo, El Charro Bachatero, Edwin Cruz, le pueden suscribirse, darle like, activar, campanita y comentar y todo eso. ¡Gracias!